M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Ey, Frank has got me falling apart Uh, Dragulor and Steel in my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon The man of your own violence mentioned this lagoon I feel denial, you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too Me derrites, ¿crees en el amor a primera vista? ¿O paso por aquí otra vez? Geek, se te ha caído el palerno No, Voodoo, no tan rápido Eres un muñeco de Voodoo Cuando llevas objetos de otra persona Si te pasa algo, ellos sienten el dolor Perdona Olvídalo Ese tal Voodoo acaba de darme una idea terroríficamente buena Es que tenía que acercarme a hablar contigo Ah, vaya Eres un monstruo perfecto Debo de estar soñando, me pellizcaría Pero no lo notaría Genial, te voy a dar mi número O puedes pedirle que te deje su pluma Eh, vale Jagadir el dolor ¡Thank you so! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué cosa más rara me ha pasado? Sentí que me clavaban miles de pinchos por todo el cuerpo. Yo también. Creo que aquí hay gato encerrado. Hablando de gatos, ¿no os parece raro que Toralei esté ahí hablando con Voodoo? Voodoo me pidió mi libro de biología y todavía no me lo ha devuelto. ¡Toralei! Ha estado utilizando los poderes de Voodoo para torturarnos todo el día. Chicas, tengo una idea. ¿Quieres que haga las pruebas para el equipo de natación? Es el mejor día de mi vida. Toralei me pidió que llevara su brazalete. ¡Qué gatita tan dulce! ¿Sabes dónde está Voodoo? Yo ni idea. ¡Oh, sí! Están los entrenamientos de natación y duran tres horas.